Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar. Yo soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega esta noche. Gracias por acompañarnos aquellos que están aquí a través de Colorvisión y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube les damos la bienvenida. Consternación se vive en el sector Buenas Noches de Ato Nuevo en Mano Guayabo. Tras la muerte de un comerciante acribillado en la galería de su negocio, sin mediar palabras, un hombre aún no identificado, descargó su arma contra la víctima, a quien despojó de una pistola y dos celulares, de acuerdo con las versiones de los vecinos. El homicidio quedó captado por una de las varias cámaras de vigilancia de la zona. Vladimir Núñez nos amplía la información. En este video se observa el momento en que el individuo camina por la acera rumbo a la víctima, identificada como Alex Ruiz, a quien atacó a balazos inmediatamente. Él vino sorpresivamente, lo sorprendió, se sentó en una silla. El hombre de 47 años recibió al menos 7 impactos de bala, muriendo al instante frente a su colmado, según sus vecinos. Yo estaba acostado, yo salí corriendo, cuando salimos ya había pasado lo que había pasado. En la zona donde se produjo el hecho sangriento, se observa una cantidad importante de cámaras de vigilancia, lo que podría facilitar la identificación del desconocido. Por eso estamos sorprendidos, porque nunca había pasado la primera vez que pasa algo de esa manera. Ruiz, quien residía en Baní, era una persona tranquila y de buen trato, de acuerdo a sus amigos. Uno no pensó que una persona como él podría morir así, porque él era una persona tranquila. Nunca tuvo problemas por aquí con nadie, y era muy risueño, y siempre, hasta jugaba con los muchachos, con los niños. En el sector Buenas Noches de Ato Nuevo de Mano Guayabó, son frecuentes los asaltos a mano armada. Que la policía haga presencia en los sectores vulnerables como son estos, tanto como Caballona, Mano Guayabó, Lechería, Ato Nuevo, el kilómetro 17, los Alcarrizos, el kilómetro 22. Hasta el momento, la policía no ha ofrecido detalles sobre la búsqueda del autor del crimen, de quien los residentes de Ato Nuevo de Mano Guayabó, dicen desconocer si el homicida conocía a la víctima. Madimer Núñez, Noticias S.N. esta noche. Otro de los presuntos implicados en el secuestro, tortura y homicidio de una pareja de La Guayaga, que ello abatido por agentes de la DICRIM, informó la policía. El hombre fue identificado como Evi Manuel Álvarez Moreno. La institución detalló que por los homicidios de La Guayaga, aún están prófugos Leonardo Méndez y Guillermo González. De forma previa, otro de los integrantes de la banda, identificado como Jesús Miguel Álvarez Ramírez, también murió abatido por agentes policiales el 29 de marzo pasado. La banda está vinculada a los homicidios de Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, cuyos cadáveres fueron encontrados en febrero en una fosa séptica. Luego del planteamiento del presidente del episcopado, Freddy Breton, de que los frecuentes hechos de violencia son una muestra de que la sociedad está descalabrada Diversos sectores se unen al llamado para tomar medidas urgentes a fin de detener la violencia entre pandillas, los tiroteos y el uso de armas en los barrios. Sandy Cuevas nos presenta los detalles. Para líderes comunitarios en el país se vive un libertinaje sin medidas que va asociado a la falta de control en el mundo artístico, que para ellos incentiva a la juventud que consume ese tipo de contenido a involucrarse a pandillas y ventas de sustancias controladas. Las discotecas, esas músicas que inciten a cosas inmorales, todo ese conjunto de factores que pueden corregirse en el hogar, no se han hecho. Aunque entienden que en parte los padres tienen culpa de que sus hijos entren al mundo de la delincuencia debido al poco seguimiento en la crianza, consideran que se debe formar una amplia participación social para enfrentar la violencia y la criminalidad. Y cómo va a haber también un tiroteo a medianoche, unos tigres tirando, tirando tiros así a los locos. Regozo va a agarrar a uno que venga a las 10 de la noche de su trabajo. Se ha corrompido porque la gente directamente nada más piensa en los materiales. Si el hijo no le pone asunto al papá, después se va a crear la cosa peligrosa siempre, va a seguir peligrosa. Si en la casa no hay condición, no hay una educación, ese niño no va a tener educación en ningún lado. El vocero de la policía también tiene su punto de vista sobre lo planteado por la iglesia. Ciertamente, como apunta la iglesia, tenemos que seguir mejorando para reducir los niveles de violencia. Los líderes comunitarios entienden que el Estado debe crear políticas públicas que vayan acorde con los nuevos tiempos y así brindar oportunidades a la juventud. Sandy Cuevas en Noticias S.I.N. Precisamente en torno al tema, está de acuerdo con la Iglesia Católica de que la sociedad dominicana está descalabrada por la incidencia de mortales tiroteos, feminicidios y asaltos. No olvide utilizar la etiqueta Opina S.I.N. y más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra el joven señalado por haberse escenado la mano izquierda a un adolescente a la salida de un centro educativo en San Pedro de Macorís. Además, esta noche se entregó a la policía otro vinculado en la agresión al adolescente identificado como Vitico, mientras que la víctima se recupera y está bajo observación en el hospital Salvador Begotier. Wilkin de la Cruz con la historia. Joan Manuel Sedano, alias Manguito Omitriaga, de 19 años, fue entregado por su madre en medio del llanto por el proceso que vivirá a partir de este momento, luego de cometer el brutal delito contra un joven de 15 años a quien le amputó una mano. La tragedia consternada a la comunidad educativa y diversos sectores que expresaron preocupación por los altos niveles de violencia registrados en centros educativos. Uno de los problemas de los pacientes que se reimplantan la mano es el seguimiento, o sea, la fisioterapia que hay que darle al paciente. Muchas veces los pacientes se nos van y no vuelven. Al adolescente de 15 años se le reimplantó la mano izquierda gracias a la pronta acción de algunos compañeros que lo trasladaron al hospital Antonio Musa y desde allí fue referido al Salvador Begoutier. En cuanto al pronóstico todavía no podemos predecir lo que va a pasar porque necesitamos por lo menos de 6 a 7, 8 días. En cuanto a la movilidad de los dedos del jovencito víctima habrá que esperar un tiempo después para iniciar un proceso de terapia tras concluir el proceso de reimplante. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N. Los maestros se sienten inseguros y temen iniciar el próximo año escolar debido a los frecuentes incidentes de violencia registrados en las escuelas, aseguró este viernes el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Eduardo Hilargo indicó que en algunos lugares las pandillas se organizan en los alrededores de los centros educativos y llamó a las autoridades a reforzar la seguridad. No tienen policía escolares, no tienen portero, no tienen sereno. Entonces esa es una invitación para que cualquier persona penetre a hacer su fechoría. Incluso hay lugares que dicen que el año que viene no quisieran empezar el año escolar. Hidalgo dijo además que el gremio diseñará programas para aplicarlos a familias de estudiantes a fin de que colaboren en la prevención de estos sucesos. Tras 10 días en cuidados intensivos, falleció este viernes el conductor del autobús estudiantil que fue impactado por un camión pesado en el municipio de Sabana de la Mar en Alto Mayor. José Benedicto Rosario se encontraba interno en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea desde el día del accidente, el 30 de mayo. Mientras será este próximo lunes cuando un juzgado conocerá la solicitud de medidas de coerción contra Ismael Daniel Matos, de 24 años, chofer del camión que chocó contra el autobús escolar que ha dejado hasta ahora tres víctimas mortales y varios heridos. Por octava ocasión, la presentación de varios incidentes retrasa la apertura del inicio del juicio preliminar en el que el Ministerio Público presentará los cargos contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el supuesto desvío millonario de fondos públicos descubierto mediante la operación Medusa. Cuando establece que aquella parte que proponga medidas dilatorias meramente formales con el objeto de abusar de las facultades de este código pueden incurrir una evidente deslealtad procesar que es sancionable. La audiencia fue recesada para continuar a partir de ahora a las 10 de la noche para que el juez revise los incidentes por parte de la defensa. El sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional fijó para el 19 de julio la audiencia en la que los presentarán o presentarán más bien las conclusiones de sus defensas los 48 encartados en las operaciones Coral y Coral 5G incluido Raúl Alejandro Girón quien funge como delator y testigo clave. Durante la audiencia de este viernes tanto el órgano persecutor como el Estado Dominicano concluyeron sus ponencias. La jueza Janiver Rivas rechazó como prueba una conversación a través de WhatsApp en la que Girón, testigo clave del proceso, como mencionamos, es señalado como supuesto pederasta. El juicio prediminará, aunque con varios incidentes, se ha desarrollado con normalidad hasta la fecha y solo está a la espera del juicio de fondo. Al nieto de la justiciado dictador Rafael Leónidas Trujillo, la Junta Central Electoral le reconoció el partido Esperanza Democrática. Ramfis Domínguez Trujillo hizo los trámites para la oficialización de la organización política en el año 2021 y la Junta le dio el voto favorable por haber cumplido con todas y cada uno de los requisitos que establece la ley. No obstante, está en duda si podría o no aspirar a la presidencia de la República debido a que, según datos, él se registró como dominicano en el 2016 y aún no alcanza los 10 años de nacionalidad que establece la ley para optar por un cargo electivo. La retención de documentos clasificados, calificada como un delito federal, es el principal de los 37 cargos por los que el expresidente estadounidense, Donald Trump, fue citado nuevamente por un juzgado de Miami de la Voz de América para nuestra alianza informativa latinoamericana. Celia Mendoza nos tiene reporte en exclusiva desde Nueva York. El fiscal especial Jack Smith durante esta jornada desde el Departamento de Justicia vio a conocer el pliego de cargos en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto después de confirmar que un gran jurado en el sur de la Florida había aprobado estos. La investigación inició hace siete meses y concluye con esta determinación por parte de Smith, quien indicó que es fundamental que se analice los detalles encontrados en el documento de 49 páginas que se hizo público en las últimas horas. En este no solamente se revelan los 37 cargos por retención deliberada de información de seguridad nacional de defensa por parte del exmandatario, sino también la manera errónea en la que uno de sus colaboradores habría manejado esta información clasificada. Mientras tanto, el expresidente de los Estados Unidos asegura que es inocente y su equipo legal está haciendo cambios antes de que se tenga que presentar este martes a las 3 de la tarde en la Corte Federal de Miami, donde se llevará a cabo este caso. Smith indicó que estaba buscando un juicio rápido, pero también expresó preocupación acerca de estas violaciones en especial porque indicó que ponían en riesgo la seguridad nacional. Asimismo, Smith ha logrado que en este documento se incluyan declaraciones e información importante por parte de algunos de los abogados del exmandatario Donald Trump, una batalla legal que hizo el fiscal especial para que se removiera el privilegio de abogado y cliente. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Noticias S.I.N. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas visitando noticiassyn.com. Allí podrá informarse de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba sn24horas. Allí también podrá informarse minuto a minuto de todas las informaciones. Encuéntrenos también en Instagram, arroba sn24horas. Allí también podrá informarse rápidamente con nosotros. Y encuéntrenos finalmente, ahí estamos en TikTok. Allí usted podrá enviarnos sus videos, noticias sn, o más bien ahí está el usuario, sn24horas. Ahora sí, el usuario de Facebook, noticias sn24horas, allí nos encuentra en nuestra cuenta de Facebook.